Fueron momentos de tensión para los habitantes de la colonia industrial de Morelia por el enfrentamiento entre policías, antisecuestros y presuntos delincuentes. Los agentes de la Fiscalía Estatal ubicaron el refugio de supuestos secuestradores en la calle Cromo y con orden de cateo en mano llegaron al lugar, que opera actualmente como vecindad y antiguamente era un hotel de paso. Según fuentes policiales, los agentes fueron recibidos a balazos y cuatro de estos cayeron heridos. Entonces se registró un enfrentamiento donde tres agresores también resultaron relacionados. Con el apoyo de policías locales, Ejército y Guardia Nacional, otros tres agresores fueron heridos y trasladados a un hospital. Se trata de Alejandro N., José N. y Luis N. Además, los mandos policiales detuvieron a Juan Carlos N. y Félix Antonio N., el último con una orden de aprehensión por su presunta participación en el delito de secuestro. Agentes municipales llegaron en apoyo al grupo antisecuestros, como informa Pablo Alarcón, comisario de la Policía Morelia. Según el reporte oficial, un policía y un presunto delincuente están graves. Con imágenes de Ricardo Zarco, Ana Paula García Velázquez, Noti Video.